Bueno, estamos formulando este comentario este viernes 28 de julio, terminando el mes. Y hace una semana atrás, en este mismo espacio, el viernes anterior, creo que no nos equivocamos cuando vaticinamos que iban a ser dos semanas claves, tanto la que había pasado como esta que pasó ahora en materia política, por lo que se tenía que dirimir respecto del exministro Julio De Vido en la Cámara de Diputados. En ese momento, ya hace una semana atrás, habíamos de alguna forma abarajado todas las alternativas que se podían dar y la que se dio se abría en la posibilidad que fuera un triunfo del oficialismo o de la oposición. Están en contra de las opiniones. Algunos creen que sí puede haber sido un triunfo, pero pírrico, de la oposición y transitorio. Entonces, esto nos lleva, de alguna forma, a preguntarnos, en función de las próximas pasos y de la elección de medio término, que de eso se trata, si es la economía o es la política. ¿Qué es lo que de alguna manera va a primar al momento en que este próximo 13 de agosto la gente vaya a las urdas o lo haga en octubre, cuando sí es la elección definitiva o como dice un conocido analista, Rosendo Fraga, sea una suerte de la segunda vuelta? Esta sería las pasos de la primera vuelta. Esto, además, está sucediendo en medio de una oscilación importante que ha tenido el tipo de cambio. Esto simplemente lo menciono porque ya hemos vivido siempre circunstancias similares en décadas, años anteriores en la Argentina. Pero un tipo de cambio que, si vamos a lo estrictamente técnico, hay coincidencia entre los economistas que este podría ser un tipo de cambio de equilibrio. El tema es qué influencia puede tener las expectativas en materia de inflación. Y hablando de expectativas, les recomiendo repasar, que ya está en el sitio de nuestra radio, la nota que hicimos con Eduardo D'Alessio, que hizo una nueva medición correspondiente a junio de este año para el Instituto de Ejecutivos de la Argentina, para IDEA. Y no son demasiado diferentes, siguen siendo de alguna forma buenas las expectativas que tienen los ejecutivos. La cuestión es que, en definitiva, se concreten estas buenas expectativas en hechos. Creo que eso es lo que se está esperando con algunos indicadores positivos que se han conocido también en las últimas jornadas en materia tanto de actividad como de empleo.